hola amiguitos muy buenos días muy buenos días os presento a una nueva alumna que tengo que se llama felipa aprende muy rápido vais a ver cómo va a cantar yo le voy a ir indicando un poquito y vais a ver cómo va a ir cantando hola hola vamos a cantar qué cantamos que cantamos el Nesundorma el Nesundorma pues venga vamos a ello venga vamos a ello Nesundorma 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 Bueno, vamos al final, ¿verdad, sí? Bueno, vamos al final, ¿verdad, sí? Gracias, maestro, gracias, alumna Gracias, maestro, gracias, alumna Besitos a todo el mundo Besitos a todo el mundo ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? Pues volveremos a cantar otra cosa otro día Y volveremos a cantar otra cosa otro día ¡Chao! ¡Gracias!